primer domingo de este nuevo año dos mil veintiuno para todos ustedes una bendición muy grande en este domingo día del señor desde la parroquia de cristo rey los saludamos con mucho amor con mucha fe queriendo siempre llegar hacia ustedes con el mensaje de la poderosa palabra de nuestro dios en este domingo celebramos en nuestra liturgia el día de la epifanía del señor conocido más tradicionalmente como el día de reyes porque precisamente meditamos en la palabra de dios en nuestra eucaristía aquella situación histórica cuando esos personajes que fueron desde muy lejos guiados por una estrella quisieron llegar hasta donde estaba el niño jesús recién nacido para postrarse a adorarlo y para tributarle sus regalos incienso mirra y oro vamos entonces a contemplar este texto que está en el evangelio de san mateo en el capítulo 2 versículos del 1 al 12 invoquemos la presencia del espíritu santo siempre que leemos la palabra de dios tiene que ser el espíritu santo el que nos ilumine el que nos guíe y el que nos dé la enseñanza que debe quedar sembrada en nuestro corazón jesús nació en belén un pueblo de judea en tiempo del rey herodes por entonces unos sabios de oriente se presentaron en jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo al oír esto el rey herodes se alarmó y con él toda jerusalén entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el mesías ellos respondieron en belén de judea pues lo dejó escrito el profeta y tú belén tierra de judá ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de judá porque de ti saldrá el jefe que será el pastor de mi pueblo israel entonces herodes llamando aparte a los sabios investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella y los envió a belén con este encargo vayan e infórmense bien sobre ese niño y cuando lo encuentren avísenme para yo también ir a adorarlo ellos después de oír al rey se pusieron en camino y la estrella que habían visto en oriente los vio hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría entraron en casa vieron al niño con su madre maría y lo adoraron postrados en tierra abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra y advertidos en sueños que no regresaran donde estaba Herodes se fueron a su país por otro camino palabra del señor gloria a ti señor Jesús esta escena que acabamos de escuchar en el evangelio de San Mateo del momento exacto en que aquellos tres personajes llamados sabios de oriente hicieron un largo recorrido dejándose guiar por una estrella para llegar a adorar a Jesús tiene una connotación muy especial llamamos este día el día de la epifanía epifanía quiere decir manifestación y eso fue lo que ocurrió con esta escena histórica lo que se nos muestra es que el señor Jesús es el rey no solamente del pueblo de Israel o no solamente de un grupo de personas en esta tierra sino que es el rey de todo cuanto existe aquellos grandes reyes tenían en ese tiempo sobre su país todo el dominio todo el poder toda la autoridad pero ellos fueron y se postraron a adorar a aquel niño recién nacido reconociéndolo como el rey del mundo reconociéndolo como el rey del universo reconociéndolo como el rey de todas las naciones y como era la costumbre en aquel tiempo cuando nombraban un nuevo rey los reyes de otros países iban y le llevaban una ofrenda le llevaban un regalo diríamos nosotros hoy un presente y esto también lo hacen esos tres grandes reyes tiene una importancia muy especial ¿por qué? porque es el reconocimiento en ese niño recién nacido que es verdaderamente el rey nosotros hoy adoramos a Cristo como el rey de reyes nosotros decimos que él es el rey de reyes él es el señor de señores hace un mes atrás celebrábamos la fiesta patronal de nuestra parroquia de aquí de Manizales, la parroquia de Cristo Rey un poco más de un mes, un mes larguito y precisamente lleva ese nombre Jesucristo Rey porque a él lo reconocemos como el rey del universo el que tiene la autoridad, el que tiene el gobierno el que tiene todo el poder sobre nuestra vida y sobre el mundo estamos comenzando un año apenas llevamos estos pocos días de comenzar un nuevo año pues declaremos que el señor es nuestro rey declaremos que ese que ha nacido que todavía estamos en este tiempo de Navidad es el que gobierna nuestra existencia pongamos en sus manos todo pongamos en sus manos nuestra vida nuestra familia, nuestro trabajo nuestros proyectos y él nos gobernará con esa autoridad que viene de lo alto pero también qué bueno hoy pensar en presentarle un don al señor un don espiritual presentarle nuestro anhelo de ser buenos presentarle nuestro anhelo de ser santos presentarle nuestro deseo de hacer las cosas este año de la mejor manera posible que así como estos reyes le llevaron oro, incienso y mirra nosotros le entreguemos hoy postrados al señor ese anhelo que hay en nuestro corazón de hacer las cosas muy bien hoy declaramos a Jesús como el rey de nuestra vida hoy le decimos a él que tiene toda la autoridad y hoy nos postramos ante él para entregarle nuestra existencia nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros proyectos pero también el querer ser mejores cada día para agradarle a él recuerda que en este día nosotros como católicos celebramos la Eucaristía ve al templo que te quede más cercano y si no al menos la Eucaristía virtual para que hoy recibas toda la bendición del Señor recuerda que desde la parroquia de Cristo Rey oramos por ti sobre nuestro altar ponemos todas tus intenciones y hoy le pedimos al Señor que derrame su bendición abundante en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz día y feliz semana para todos mil bendiciones